Para Lea Montes del Servicio Jesuita para Migrantes, la deportación de estos ciudadanos nicaragüenses es peligroso por el contexto en el que se encuentra el país, ya que afecta a su entorno social. Alguien que es deportado, que aunque no sea solicitante de refugio, que sea un migrante económico, que venga al país, que lo deporten al país, ¿qué va a hacer? De nuevo volver a alistar la mochila y ver dónde irse para salvaguardarse primero su vida o para buscar empleo en otro país. Ante ese informe del Sistema Nacional de Migración, la diputada Elida Galeano, del Parlamento Centroamericano, lamentó y criticó esa disposición del país canalero, pues hace referencia a que vendrá a impactar a esas familias. Pero también es una injusticia que Panamá esté deportando cuando el país es el que va a recibir la mano de obra que dan los nicaragüenses, no la dan los mismos panameños. De acuerdo al documento del Sistema Nacional de Migración, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, un total de 803 migrantes de nacionalidad nicaragüense han sido expulsados de ese país canalero. Gerald Chávez, Nicaragua, Vox TV